nuevo round del pleito entre Nuria Piera y el cirujano plástico Edgar Contreras pero esta vez definitivamente Edgar Contreras le dio su sorpresa sabemos bien que Edgar Contreras tiene muchísimas acusaciones por mala práctica médica la más reciente es por una señora que dice que se le aplicó un procedimiento estando embarazada y eso es un gran gran inconveniente Nuria Piera fue a donde Edgar Contreras pero él la esperó con refuerzos la estaba grabando de hecho le hizo una seria acusación a Nuria Piera de haber violentado a un menor de edad junto a su hermana en Miami entre los dos entre entre ella y su hermana lo 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 acusan a un menor a una menor de edad a una menor de edad eso es lo que lo que dice Edgar Contreras pero un tigrega porque es congruente en las acusaciones con con Nuria que el team el team up era ella y su hermana ella y su hermana exactamente él y su hermana ella y su hermana lo que llama mucho la atención es ya no solamente la guerra dialéctica la dialéctica que se da entre ellos sino que ya hay personas que al ser visitadas por Nuria Piera la están esperando y la acusan de cosas yo les quiero quisiera preguntarles a ustedes si este tipo de prácticas que usó Edgar Contreras pueden surtir efecto en la audiencia y eso vaya a disminuir el capital de credibilidad que ha construido la señora Piera con los años eso es lo que a mí de verdad me llama la atención independientemente de que Edgar Contreras tenga muchas acusaciones y procesos legales de hecho ha caído preso pero también nos dicen personas que trabajan en el área que si eres el cirujano que más trabaja probablemente las estadísticas negativas te acompañen más de hecho se habla de que él y otros cirujanos como Héctor Cabral están fuera de la sociedad dominicana de cirugía no sé cómo se llama no las identificar cómo identificar las siglas pero están fuera de la sociedad en gran medida por celo profesional porque hay algo que ellos hacen que aunque no es ilegal Sodo Cipre Sodo Cipre Sodo Cipre ok están fuera de Sodo Cipre porque hay algo que ellos hay algo en lo que ellos fueron pioneros y que no les gusta a muchos cirujanos es que se promocionan de que la práctica de la cirugía en república dominicana y en el mundo entero no deberías ser ser promocionarse como un rockstar y ellos quizás hicieron mucho mucho uso de ello han sido los más demandados por eso nos han dicho bueno tienen el mayor porcentaje de personas que puedan lamentablemente perecer en un quirófano o posteriormente donde realmente hay que dar seguimiento sabemos muy bien con los procesos quirúrgicos porque la recuperación muchas veces es más importante que el procedimiento mismo así que yo les pregunto de todo esto ustedes Nuria Piera reduce su capital de credibilidad con acciones como la de Edgar Contreras mira tú sabes que a mí me ha llegado varias informaciones con relación al doctor Contreras primero él es cirujano plástico según me informa y la información que tengo de que no pertenece a Sodo Cipre es por relación a un conveniente que él tuvo hace un tiempo atrás y por el en Estados Unidos inclusive por el cual fue enjuiciado y todo pero él se sintió mal porque se sintió abandonado por la sociedad dominicana de cirujanos plásticos porque no lo apoyó y por eso se salió y que conste en acta que el hecho de que no pertenezca a ese gremio no quiere decir que no sea cirujano ya que él es cirujano aquí el gran cuestionante es si él acostumbra hacer mala praxis a propósito y buscando información al respecto de eso tengo la información de que hay un tema con las pruebas de embarazo si bien es cierto que quizá por eso no ya no la presentó recuerda que no ya va siempre con su carta impresa mira la era y ahora más le dijo nada más le dijo de boca y yo tengo mi bemol está claro con los procesos o la forma de luz y con los temas que lleva a luz entonces el proceso de una cirugía plástica establece un protocolo diferentes pruebas que le hacen análisis y tal a cada a cada paciente una de ellas es el tema de la prueba de embarazo pero me explica un doctor una doctora amiga mí me dice mira el tema con la cirugía plástica y el embarazo es que la paciente mala que son de cirugía plástica cuando va a hacer un procedimiento evidentemente se hace la prueba y en la prueba puede que salga negativa aún estando embarazada porque los niveles de protección terora son bajitos porque está recientemente embarazada me dice me dice y me dice esta doctora me dice me ha pasado ya que me ha pasado que yo lo hago normal ya viene normal las cirugía hacemos las analíticas todas sale bien vamos al procedimiento se opera verdad y luego que se opera me dice tres semanas después me llamó diciendo que salió positivo una prueba de embarazo que tiene dos meses de embarazo me dice óyeme yo con la prueba negativa en récord de ella que ya está embarazada ya se había hecho otras anteriormente antes de venir porque tiene una relación activa verdad y yo dame hacerme la prueba por si acaso como ella vio que salió negativa empezó el proceso conmigo para hacerse la cirugía yo dentro de mi protocolo le hice la prueba la tengo en el récord no está embarazada luego del procedimiento dos semanas después tres semanas pues sale positivo el embarazo eso es una mala práctica porque cumplimos el protocolo hay que ver si la prueba de embarazo que tiene esa paciente que está diciendo que el doctor le hizo el procedimiento con esta embarazada es después de la cirugía o antes de la cirugía y hay que ver si en el expediente médico el doctor tiene en su récord no la prueba de embarazo que diga que estaba negativa al momento de hacer hacerle el procedimiento porque vamos a estar claro supongamos que ella salió embarazada se hizo la prueba inmediatamente después de la operación salió positiva pero el doctor tiene en su récord la prueba de embarazo que le hicieron en la clínica porque no es el que con un papel y se las en la clínica donde trabaja y está negativa él no tiene ninguna mala práctica aunque ella esté denunciando aquí el predicamento para mí con el escándalo de esto es primero por lado quizá la residencia en el escándalo del doctor tú puedes buscarlo por ahí y segundo a mí lo que más me llama atención y soy residente en esto yo en este caso en uria san uria si tú me dices a mí no una noticia en el periódico salió fulano otra vez no le sale tirar para allá y le mete la cámara como hace tiempo lo hacía con un funcionario con denuncias de corrupción no es tú me entiendes o con un político o si tú me dices a mí que se tiró a un empresario x que está acusado de tal tema de corrupción y tal pero a otro médico por un tema que aunque sea escandaloso aunque nosotros nos moleste coño no es una vaina extraordinaria en la cirugía o sea se da y se va a seguir dando a cada rato que una paciente que se va a hacer cirugía plástica salga negativo al momento de hacer el procedimiento y luego y luego salga que está embarazada y eso no es problema del no problema del médico el médico no es un matalo sano no anda buscando mujer embarazada para hacer cirugía plástica porque ella cogió hacer cirugía o sea para ella misma ya estaba apta para hacer cirugía o tú crees que ella fue a propósito a ver si la operaba aunque estuviera embarazada para después ya demandarla diabólica que fuera nada más tú me entiendes o sea que esto no es tan extraordinario para que se le haga un programa de investigación no sé si me explico entonces aquí entonces yo necesariamente tengo que traerlo por la pinza y politizarlo tú sabes que este señor es candidato al senador no joda y por dónde y por dónde de su provincia no tengo aquí el vídeo de él hablando de eso de una provincia de una provincia él está ahí sale el vídeo en redes sociales que él está esperando el esenciado luis sabina del corona que va a pasar al sitio candidato presidencial y que él va a ser el próximo senador entonces coño los temas más importantes de de nuria son políticos entonces nuria que está afuera que está alejado de de los escándalos políticos los escándalos realmente importantes lo que la posicionaron en 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 el subconsciente del dominicano de que donde nuria pone el ojo pone la bala y donde pone la bala hay un escándalo importante coño se perdió eso entonces tengo que politizarlo y buscar el perfil político quien le dio esa información a nuria ese chivatazo para que no ya tuviera carne de cañón para hacer un programa contra ese médico que si bien que se ha tratado de otros escándalos este escándalo este el de ese escándalo es una manera que le puede pasar cualquier cirujano plástico no tiene no tiene algo extraordinario me entiende no es algo no fue que se le quedó un victoria dentro de la persona no que ella perdió un brazo no sé no fue que se murió o sea tú me entiendes entonces eso a mí me lleva poderosamente la atención y yo pienso yo pienso que estos casos en plena campaña electoral en plena campaña electoral que están esperando repetidamente tan oportuno para ser añicos una una reputación no que hace daño electoralmente a cualquier político tiene todos los ribetes de una politización del asunto aquí hay que aspirar aspirando este señor senador es la información que senador senador lo que tengo es que la información lo que estoy buscando y dice que ha sido aspirante a la senaduría por la provincia santo domingo correcto a ese ese es su principal aspiración está todavía no es candidato pero creo que no se ha definido todavía no la candidatura en la provincia santo domingo la eso supuestamente parte del prm no porque eso es lo que se falta por anunciar pero él estaba él estaba trabajando para para eso para ser candidato pero lo que te digo ahí es que tiene un ribete de político tú me entiendes de política electoral o sea este es mi adversario él está aspirando yo no quiero que a pire tan le doy por ahí entonces que se estila en este país ese tipo de ese tipo de política mira la campaña que le armaron a Omar de una vez y eso normal y mira como también Antonio 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 Guzmán que de santo domingo con el tema del que se ve ridículo por cierto pero Antonio Tavera de haciendo yoga entonces también le hicieron su campañita se estila esa forma de ser política dominicana pero repito el caso de otro doctor independientemente de los escándalos que ha tenido anteriormente de su reputación que le tiran de matalosano en la red independientemente de eso en este caso es algo que según lo que investigado según con los médicos que he hablado y me lo han explicado yo lo veo que tiene sentido lógico no no es algo extraordinario que una paciente de cirugía que se vaya a hacer un procedimiento x con su prueba de embarazo negativa luego dos tres semanas después un mes después salga positiva el embarazo bien pero que no solamente embarazo porque tú dirás bueno se embarazó después no le hacen el procedimiento hoy tres semanas después sale positivo que tiene dos meses de embarazo o sea que se hizo el procedimiento cuando embarazaba pero eso no implica que el médico el doctor o la doctora la cirujana la obvió su embarazo sino que pasó en el protocolo se hizo la prueba negativa no te embarazaba al momento de hacer la cirugía los datos científicos dijeron ella no esté embarazada se puede proceder y luego salió que sí y cuando tú indagas bueno es posible si es posible que salga negativo cuando esté embarazada por los niveles dependiendo el análisis que le hagan por los niveles por el tiempo de gestación sale negativo un falso positivo como le dicen o a la inversa me dicen esto no es extraordinario y hay muchos doctores acá dado inclusive inclusive oye lo que me dice esa doctora que no voy a ver su nombre pero me dice que no hace mucho que la prueba de embarazo se está poniendo los récords previo a la a la a la cirugía como protocolo porque se infiere una mujer que va a hacer una cirugía plástica sabe y debe estar condicionada a que no se va a intervenir estando embarazada dice pero como ha pasado tanto el hecho de que o tan recurrente de que después del procedimiento salen embarazados y bueno vamos cuidando para minimizar las posibilidades incluyendo de la prueba de embarazo antes del procedimiento vamos a verificar dentro del récord vamos a ver la hemoglobina que no tenga ninguna afección que pueda devenir en algo fatal verdad aparte de eso hazme la prueba de embarazo para confirmar que no está embarazada científicamente no que ya sepa que no que había una prueba que eso no hace mucho hace algunos años o sea si tú iba hace 10 años atrás 15 años atrás habían centenares de doctores que no incluían la prueba de embarazo en el protocolo de la cirugía bueno ahora en lo que hay que analizar es lo que salen ganando de esta situación lo que sale ganando de esta situación obviamente estos médicos que ven en la república dominicana un mercado extremadamente potable para este asunto porque hay demasiada demanda muchas mujeres y hombres que quieren escogen el camino rápido no para mejorar su estética en vez de hacer un sacrificio hacer ejercicio comer saludable pues escogen el camino rápido entonces evidentemente hay muchos pseudo médicos y médicos malos que que están sacando beneficio de esto pero también este tipo de periodismo también saca beneficio de eso porque lo que van a hacer un show hacer un show un performance con este tipo de asuntos yo viendo ese reportaje de nubia me pareció como como los shows de 20 y no sé de los como se llama de los reality reality shows reality entonces al final creo que hay lo único que la última o el último que importa ahí en dentro de ese show es la víctima porque no van a atacar la raíz del problema como víctima el paciente el paciente las víctimas las víctimas los afectados son lo último que importan este tipo de show porque no atacan el problema de raíz este tipo de reportaje que ya por ejemplo en el caso de nubia específicamente y con este personaje que ya lo han hecho lo ha hecho varios reportajes a través del tiempo ella misma enseñó un reportaje del año 98 eso es más de 26 años sacando que se ha sacado de ahí sin el reportaje que nubia le hizo en el 98 estamos en el 2004 y están en lo mismo están en lo mismo que cuál es el aporte de este tipo de denuncia entonces cuál es el aporte porque este hombre este cirujano está más rico que nunca y nuria sigue sigue sacando sigue vendiendo esta noticia porque eso es lo que hace vender esta noticia entonces qué es lo que ha pasado qué ha pasado a través del tiempo siguen las víctimas más víctimas más víctimas y este tipo de periodismo sigue capitalizando esto y convirtiéndolo en dinero y estos cirujanos siguen amasando su fortuna y tú dices que la víctima es un paciente que se ve envuelto en esta situación claro el médico también no es víctima no mira mario en este caso lo que pasa con este país y vuelvo digo que no se ataca el problema de raíz es que además hay muy poca regulación en ese sector república dominicana es famoso por las cantidades de cirugía plástica que hacen y muchas personas de otros países donde si hay controles en este sector porque es un sector muy delicado que hacen en vez de someterse las propias víctimas o sea perdón los propios pacientes en vez de someterse a esos controles porque es por su seguridad que no van a un a un país donde esos controles sean laxos sean muy tolerables no sabiendo que están exponiendo su vida y van a la república dominicana porque aquí los cirujanos plásticos no son supervisados lo que debidamente entonces no no maracayo si está siendo un poquito injusto no no injusto no mario la preferencia es por los costos no solamente por la regulación ciertamente en otros países son más regulados que aquí no que si aquí no sean regulados diciendo porque yo son regulados aquí son regulados pero si son regulados no me diga a mí que yo tengo aquí estas clínicas no son supervisadas mario aquí estas clínicas no son supervisadas y eso es lo que hace que este tipo de periodismo pueda sacar provecho de eso ir a vamos a ver no coño no tenemos nada que hacer o sea no no hay noticias no hay vaina no 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 puedo hacer noticias no 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 en el caso del del gobierno porque ya ya transamos con el gobierno ahora sí va bien pero qué caso que no hay nada no es que lo que aquí lo que vamos vamos a cualquier clínica tocamos la puerta entramos abrimos 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 el cuidado intensivo vimos que haya un desastre y lo van a encontrar de cirugía plástica de cualquier otro van a encontrar un desastre pero porque van a encontrar un desastre en un 80% van a encontrar un desastre y eso es sinónimo de una falta de supervisión de los organismos del estado y acabo de explicar porque el caso inclusive de este señor mata lo sano es un caso común que lo están dimensionando en este caso de él que tiene una mala reputación que tiene otros escándalos la razón por la que un día está haciendo reportaje no tiene el no tiene la connotación de alarma y de falta de supervisión el tipo es cirujano plástico el tipo hizo una cirugía bien y si la mujer si es verdad que se que se operó embarazada te acabo de explicar porque aunque aunque se aplique el protocolo pudo haber paso de embarazo eso no es falta de supervisión hay una negligencia médica hay una mala práctica y no estoy defendiendo al médico pues a mí no me importa yo no lo conozco no lo que pasa es que yo no puedo venir al extremo a decir aquí el 80% eso no es verdad aquí no hay supervisión señores yo recuerdo aquí no voy a decir el nombre una de estas presentadoras de televisión generación generación a los foques que inyectaba gente y ponía de que le inyectaba ponía de que batata y vaina y iba a hacer mediatura en programas oye te estoy hablando de hace como como que 10 años un poco no no más de 10 años digamos que 14 años por ahí sí y ella iba y yo decía y ella iba a explicar y a dar su teléfono y que va y muchas personas incluso gente del medio que se hicieron tratamiento con ella pero ella es doctora o sea no hay supervisión Mario aquí en ese sector no lo hay y las autoridades como han visto que hay un gran tráfico de dinero por esa vía porque viene muchísima gente de Estados Unidos gringas de Estados Unidos que saben que si van a una a una clínica ya le van a pedir una serie de requisitos antes de someterse a eso o la van a poner tiene que tiene que rebajar señora porque usted está usted así no puede entrar aunque no tiene que poner una dieta tiene que tiene que hacer ejercicio y entonces vamos a ver cómo están sus niveles de salud y ok ahora sí lo podemos no están dispuestos a hacer eso entonces que el camino más rápido donde la República Dominicana que ahí nadie supervisa nada que hay una bueno yo me arriesgo me voy para acá me voy para allá porque esa vaina de los costos como una motivación de venir aquí es por eso no eso era antes aquí no eso no es verdad tú no sabes de lo que estás hablando es por eso y no solamente aquí sino la región en Colombia es por eso en Colombia también en Colombia los costos son igual o más baratos que aquí por eso es igual en la región pero hay más supervisión allá es igual no hermano es igual va muchísima gente aquí estos ya no están cobrando lo que cobran antes ya cobran cobran y tú dices pero que es que tú estás haciendo tremendita que no hay supervisión y eso no es así no hay supervisión y Nuria de verdad Nuria está como como Hollywood que ya no no se tiene que hacer remake de ella misma porque es un remake de ella misma ya la gente no ve mal si fuera como tú dices ella tuviera un caso nuevo real con una mala praxis y no y no un caso con con un doctor que ya tiene cola que le pisen verdad para sacarle provecho para ella gana el pleito aquí hay aquí hay una epidemia una epidemia de estos tipos que se hacen pasar por doctores y que se burlan todo el sistema de supervisión del ministerio de que tiene que ver con eso sacan permisos falsos pero una epidemia que tú no te imaginas y hay que y las autoridades tienen que tomar acción en esto ahora en el caso volviendo al caso de Nuria que a Nuria yo la veo vamos a ver a Nuria yo la veo un poco desequilibrada mentalmente ha cogido pique rápido yo no sé si ustedes vieron el documental el reportaje pero ella no se ve muy bien mentalmente ella estaba muy bien exaltada no lo que le dijo el tipo la decolocó la decolocó la decolocó la decolocó no se ve muy bien no y fue mira pero no la tiene la mano nerviosa si así es que tú operas que si yo que se fue algo pero señores miren ella se muestra se muestra muy indignada por las víctimas se muestra bastante indignada no pero vamos Nuria si estás tan indignada con este caso haz un aporte realmente a la sociedad no tú sabes lo que pasó y ve a ponerle una denuncia y ve a presionar a las autoridades que tienen que ver con la regulación de todo esto ataca ese mal ahí si te ves tan indignada frente a estos hechos lo que Contreras le dijo mira pero yo tengo información tuya que tú tuviste un caso con una menor en Miami tú y tu hermana y que ella abriendo el programa dice yo voy a pasar esto íntegro verdad para que no pero obviamente lo pasa íntegro porque ya el doctor Contreras estaba grabando y si no lo pasa lo pasa a él ahora no fue íntegro nada yo no sé si quienes hayan visto el reportaje cuando él le dice eso a Nuria luego él va hacia la puerta y ahí hay un y siguen hablando de ese tema y ahí hay un corte hay un corte y pasan otra cosa ¿qué pasó ahí? no pero si tú te fijas mírame este programa de Nuria revela muchas cosas del proceso de las entrevistas de Nuria y yo quiero que ustedes hacer aquí un énfasis una parte porque no es bueno siempre o sea no se estila ¿no? que en los medios de comunicación un medio esté hablando de otro porque al final cuando los medios son atacados tú quieres una comunidad de medios de comunicación pero ella definió pero eso de que Nuria por ejemplo dijera y así que son técnicas que yo he visto reincidente en ella de que a la persona que está entrevistando amedrentarla ¿no? sacarla de su tino ponerla nervioso para que cometa errores en la cámara y luego ella en el reportaje no pone sus ataques sino los resultados del ataque tú ves el tipo nervioso pasándose la mano por la frente gagueando cuando va a responder diciendo ¿eh? ¿eh? entonces ella esos cortes lo pone y ahí se ve al tipo nervioso al tipo contradiciéndose o el entrevistado o entrevistada y yo he visto a través del tiempo que esa serie ha sido una técnica una estrategia de Nuria ahora como dice Maracayo el hecho de que ella lo pusiera íntegro sin editar es simplemente porque el doctor también la estaba grabando pero que al final lo editó como quiera el tipo no pero lo editó menos lo cortó cortó cosita pero no cosas que ella por ejemplo por ejemplo ese punto donde él le dice que usted estaba ella nunca se ve servido de mi punto de vista sacarlo a menos que ella no supiera que el doctor la estaba grabando si el doctor no lo hubiese estado grabando como dijo eso ella no saca eso porque no estoy dando aquí esencia de que sea verdad o incierto eso ese no es mi rol ahora al final da una información a la sociedad que ella está publicitando que juegue en su contra porque está atacando su reputación aunque sea mentira entonces eso ella no lo iba a poner ella lo pone ahora por lo que tú dices que él estaba grabando el doctor estaba grabando tiene que ponerlo se puso alante en buen dominicano entonces el hecho de que las técnicas la forma la metodología de trabajar esté siendo tan evidente ahora que para mí siempre lo ha sido es simplemente porque la ciudadanía ha cambiado el que está recibiendo ese insumo de esos videos de esos cortes puede identificar esos tecnicismos que Maracayo señala ahora más fácil esta nueva sociedad se da cuenta cuando un video está editado cuando hay salto que antes tú no percibías eso en televisión tú veas lo que te pusieran tú no percibías esos cambios mira eso no cuadra ese cambio aquí está raro ahora uno lo percibe antes no entonces eso ha puesto mucho en tela de juicio todo esto no solamente el de Nuria sino todos los documentales que hacen todas estas investigaciones que se hacen y aquí el doctor estaba orejeado estaba orejeado de alguna manera orejeado porque porque la inmensa mayoría de funcionarios de médicos de personas que no había investigado nunca han tenido el tino del momento de grabar desde que Nuria llegó el tipo prendeme empieza a grabar un país que regule las prácticas médicas un país que regule lo social un país que regule todo eso hará cada día más imprescindible prescindibles más bien prescindibles periodistas que se benefician de este desastre que es República Dominicana yo estoy totalmente de acuerdo con eso esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta imposible en este último otros sí 錄 porque 민 sí f sí esto sí